Bueno, tiempo fuera. Momentos importantes, tártelo de las manos a San Marcos. Y San Marcos está a seis puntos de empatar a las tecleñas y de buscar llegar a llevarse un partido que lo venía a traer. Pero... ...noveno punto de Santa Tecla. Nueve a tres. También Kibak. Tienes a cuatro. El juego. Y ahora lograron empatar y están prácticamente remontando. Para San Marcos, para el Carlos. Bueno, a cuatro puntos. Sirviendo está María Alejandra Hunter. Sí. 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 Sí.